Hoy pasas a mi lado con fría indiferencia Tus ojos ni siquiera te tienes sobre mí Y sin embargo viven unida mi existencia Y tuyas son las horas mejores que vivir Mi dueño, de tu encanto tus besos fueron míos Soñé y calmé mis penas junto a tu corazón Tus manos en mis locos y ardientes de varíos Pasaron por mi frente como una bendición Y yo he perdido por torpe inconstancia La dulce dicha que tú me trajiste Y no respiro ya más la fragancia de tus palabras Y estoy tan triste Nada del mundo mi duelo consuela Estoy a sola con mi ingratitud Después contigo de mi novela La última risa de mi juventud Después te irás borrando perdida en los reflejos Con cruzos que el olvido pondrá a mi alrededor Tu imagen se hará pálida, tu amor estará lejos Y yo erraré por todas las playas del dolor Pero hoy que tu recuerdo con encendidos fríos Ocupa enteramente mi pobre corazón Murmuro amargamente Tus besos fueron míos Tus besos de consuelo Tus besos de pasión Y yo he perdido por torpe inconstancia La dulce dicha que tú me trajiste Y no respiro ya más la fragancia De tus palabras Y estoy tan triste Nada del mundo mi duelo consuela Estoy a sola con mi ingratitud Después contigo de mi novela La última risa de mi juventud La última risa de mi huventud